Buenos días, estimados estudiosos. El día de hoy presentaremos nuestra videoclase Conceptos e importancia del inventario o de los inventarios. Inicialmente vamos a compartir pantalla. Esta conferencia va a ser presidida por el presidente Ángel Schneider Palacio Sánchez, quien les habla. El objetivo de esta conferencia es clarificar el concepto de inventario visto desde el ámbito contable y financiero y el impacto como su importancia para las organizaciones en la generación de los riesgos o de los ingresos. Nuestro orden del día es el siguiente. Concepto de inventario, importancia de los inventarios. Haremos un caso de análisis y conclusiones al finalizar nuestra videoclase. Para otro definir lo que es el concepto de inventario según la Real Academia, nos dice que son los asientos de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona con unidad, hecho, orden y precisión. Entonces, frente a ese ámbito podemos definir nosotros lo que es un inventario. Inventario lo podemos definir como son los bienes poseídos para ser vendidos en el curso o giro normal de un negocio. De entre esos ámbitos empresariales es bueno tener en cuenta los siguientes elementos. Que esos inventarios también se pueden definir como bienes en proceso de producción con vista a esa venta. O también podemos definirlo en forma material de suministro en el cual se consume en un proceso productivo en la prestación de servicios. Entonces, frente a estos tres conceptos, en el ámbito contable, según las normas internacionales, NIT2, definimos nosotros inventarios como son los bienes poseídos para ser vendidos en el curso en el giro de un negocio. Es decir, son los bienes que nosotros poseemos nosotros para ser vendidos. Y las bonas, mirad desde el punto de vista de producción, que son cada uno de esos elementos que tenemos nosotros para fabricar un producto. O para llevarlo de un departamento a otro departamento dentro del proceso de producción con vista a ella. Entonces, para eso, entonces miramos que el concepto inventario establece varios tipos de bienes o recursos de la organización. Que compre una definición contable que debe tener claro según cuál es su actividad económica, cuál es su fuente de ingreso, las ventas del producto o prestación de servicio. ¿A qué hoy contamos nuestros elementos? Si miramos en nuestra presentación, miramos que hay diferentes actividades. De acuerdo a la actividad que tengamos nosotros, así mismo va a ser ese inventario, va a ser clasificado ese inventario y va a ser esa fuente de ingreso, de acuerdo, inicialmente, a lo que se dedique la empresa a realizar. Y así mismo miraremos la empresa qué va a vender. Si va a vender un producto o va a vender un servicio, de acuerdo a esa actividad que tenga la empresa. Dentro del concepto de inventario podemos definirlo según las normas internacionales que se pueden clasificar en activos fijos que son propiedad planta y equipo como activos biológicos. En ese orden de idea podemos notar nosotros, entonces, que los inventarios son muy importantes, inicialmente porque son relevantes frente a la empresa. ¿Y por qué decimos que son relevantes frente a la empresa? Porque a partir de los inventarios encontraremos nosotros lo que son los ingresos, las fuentes de ingresos. Y esa fuente de ingresos nos puede llevar a nosotros a tener ganancias o a tener pérdida, o a disminuir el desarrollo de nuestros ingresos o disminuir esos ingresos dentro de la empresa, de acuerdo a su uso o como realmente esté adecuando, o estemos nosotros adecuando el manejo o el control de esos inventarios. Es decir, que si nosotros no manejamos un inventario óptimo, podemos establecer pérdida como podemos establecer ganancias. Para eso, entonces, es importante tener claro que ese inventario nos puede generar riqueza dentro de la inversión, la entidad, y se ve un juego al tomar una buena decisión o mala decisión frente a la gestión de ellos. Para ello es bueno nosotros tomar una muy buena decisión, manejar nuestras metas óptimas y sus objetivos para poder mantener, crecer o desaparecer. Tened en cuenta eso, estimados estudiosos, vamos a hacer un caso en el cual nos vamos a definir una industria de cemento, en el cual nos dice una empresa se dedica a fabricar cemento de cierto tipo y representa los siguientes listados de bienes, en el cual está muebles de oficina, maquinaria, agua, ganchos, clín, lápiz, esferos, piedras, computadores destinados para el personal del área de oficina, ventiladores para esa área interna de la empresa de producción y bolsas de empaque. Entonces, ¿para qué podemos decir nosotros que hay diferentes tipos de activos frente a esta empresa? Ahora, decimos que la empresa es de cemento, así que nosotros vamos a fabricar cemento, ¿cuáles van a ser nuestros elementos fundamentales? Es decir, vamos a identificar y a clasificar cuáles son los bienes correspondientes según el concepto de inventario. Dado que nosotros encontramos acá diferentes tipos de activos y esos activos todos no hacen parte al tema de inventario. Al tema de inventario entonces miramos, según las normas internacionales, podemos definir como inventario lo que es el agua, la piedra, la bolsa y paquete, que es lo que lleva a la transformación del producto que nosotros necesitamos. En este caso lo miramos aquí, ¿sí? Para llevarlo a la venta después, que sería el cemento. Acá no tiene nada que ver entonces dentro del inventario lo que es el ventilador y los otros elementos que tenemos nosotros. Bueno, estimado Jesús, en ese orden de idea, esta fue nuestra videoclase del día de hoy. Aquí les dejaré la bibliografía para que puedan ampliar su conocimiento frente a la presentación del día de hoy y nos veremos en una nueva oportunidad. Que tengan un feliz día.